Te fuiste tú de mí, sin ningún motivo Porque todo te lo di, ya lo veo que te ha hecho daño Cuántas veces he pensado, del gran mal que te he causado Por complacerte tus caprichos, doblemente me has pagado Ven aquí a vivir conmigo, vamos a hablar de unos detalles Pequeñeces que en la vida, tanto daño han causado Ya no tengo que sufrir, yo cumplí lo de mi lado Ya no puedes tú seguir, dando vuelo a tu pecado Al final recordarás, lo muy bien que te he tratado Algún día lamentarás, que perder algo preciado Nos deja un gran dolor, que nos sigue a todos lados Música Ven aquí a vivir conmigo, vamos a hablar de unos detalles Pequeñeces que la vida, tanto daño han causado Al final recordarás, lo muy bien que te he tratado Con el tiempo no parás, que perder algo preciado Nos deja un gran dolor, que nos sigue a todos lados Te echa a perder mi amor, te echa a perder Sabon Sabon No parás, que perder algo preciado 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 No parás, que perder algo preciado